Como quisiera que todo eso solo fuera un sueño Donde estuvieras conmigo y estuviera contigo en un paraíso bello Detener el tiempo, congelar el momento donde solo estemos tú y yo Para así poder brindarnos amor eterno, pero abro los ojos, toco la tierra Y veo que a mi lado ya no estás mi nena, bebé como te extraño contigo Los días eran demasiado cortos pero ahora son eternos La soledad me está matando, la soledad me está volviendo loco Por más que lloro y lloro, mis penas yo no desahogo Un beso, un abrazo, una caricia tuya en estos momentos es lo que más añoro Y estas son las cosas que suceden en mi piel Los días son breves, ya lo sé La vida se consume sin querer Y esta es la vida que me tocó conocer Las noches son tristes, ya lo ves La realidad me puede y no sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? ¿Y ahora qué más da? Ya se tuvo que marchar, he regresado con mi amiga La misma soledad, son cosas que pasan Me ha dejado solo y no quiero salir de casa Cosa del destino, equivocadamente se dividió mi camino Ya no estamos juntos, ya no tengo esos besos que solían ser mutuos Te extraño de veras, mi corazón te espera Quisiera salir de mi mundo de calaveras Donde todo es triste, donde el aura solo sale con tonos muy grises La realidad me hace daño Los días se hacen meses y los meses se hacen años Todo porque te extraño Y ahora le canto a la mujer que mucho amo La mujer que se fue Todo lo que me diste Y sigo teniendo sed Y estas son las cosas que suceden en mi piel Los días son breves, ya lo sé La vida se consume sin querer Y esta es la vida que me tocó conocer Las noches son tristes, ya lo ves La realidad me puede y no sé Qué hacer ¿Qué puedo hacer? Entiendo por qué la vida tuvo que ser así Cuando más te quería te alejaste de mí Esta mañana quise darte un beso Abracé mi almohada Cerré mis ojos Se imaginaba que era tu cara Hoy solo la distancia no se para Que me depara Mañana es tarde Noche es deprimido Pues tu recuerdo no lo puedo echar al olvido Mi vida es un desastre Camino por lugares donde por primera vez me besaste Y estas son las cosas que suceden en mi piel Los días son breves, ya lo sé La vida se consume sin querer Y esta es la vida que me tocó conocer Las noches son tristes, ya lo ves La realidad me puede y no sé ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si ya no está conmigo esa mujer ¿Qué puedo hacer? Si extraño ya bastante su querer Es el rino Es el brujo de las rimas ¿Qué puedo hacer? Gracias.